Hablábamos de no olvidar y de memoria y es de lo que queremos hablar ahora para recordar un triste aniversario, el 75 años del final del holocausto que causó la muerte de millones de personas en los campos de concentración nazis, un exterminio que llegó a 6 millones de judíos. También afectó a navarros, tal como se recordó ayer, por ejemplo, en Pamplona, navarros que fueron deportados a campos de concentración y que sufrieron todo tipo de vejaciones, fueron gaseados, fueron obligados a trabajar, a pasar hambre, hasta la extenuación, incluso asesinados con experimentos químicos, como ha quedado registrado a lo largo de la historia, Igor. Y es que se cuentan víctimas vascas también en la larga lista de las víctimas del nazismo, del holocausto. Exacto. Precisamente nos ha llamado la atención la iniciativa de la localidad vizcaína de Baracaldo. Allí, por primera vez, van a homenajear a sus seis vecinos que están contabilizados como víctimas del holocausto. ¿Cómo lo van a hacer? Con la colocación en el suelo de placas especiales en las que se recordará a sus seis vecinos de la localidad vizcaína. Bueno, pues tú lo decías, víctimas vascas, y cuando hablamos de víctimas vascas, ¿de qué cifras estamos hablando, Xavier? Arantza, es muy difícil saber a ciencia cierta cuántos vascos deportados fueron, porque dependiendo la fuente baila mucho. Pero nosotros nos hemos atendido a estos de euskalmemoriala.net, que nos dicen que en esos años fueron deportados 140 vascos a todos estos campos de exterminio o de concentración nazi. 140 de ellos fallecieron 56. 15 han sido desaparecidos o sin datos, no se sabe nada más de ellos. Y hay un caso, el de Raimundo Garay, de Abanto y Ciervana, que consiguió escapar. Consta como evadido. Pero, ¿cuáles fueron los campos de concentración o de exterminio que más vascos recluyeron? El de Mauthausen, sin ninguna duda. Allí consta que llegaron 74 vascos. También el de Buchenwald con 29, Neuengame con 10, Dachau con 12, y Auschwitz, el mayor campo de exterminio de toda la historia, únicamente recluyó a un vasco. Y también mencionamos a Gursz. No es el mismo caso que el resto, puesto que muchos de esos vascos que huyeron del franquismo, pasaron la muga y vivían en Francia, fueron acogidos en distintos campos, pero también, una vez llegó el nazismo, lo recluyeron a todos en Gursz, o por lo menos a una gran parte de ellos, y se cuenta que allí llegaron 6.500 vascos, contando también a los que habían huido de Navarra. Igor Arantza, son datos todavía difíciles de decir a ciencia cierta, porque bailan mucho según las fuentes, pero más o menos se dice que deportados vascos fueron 140 en esos años.